Bueno, pues vamos a empezar a subir la rumorosa A ver como nos trata la subida, ya que venimos pesaditos Esta agüita es para, me gusta para agua en nieve Allá arriba en la rumorosa La cosa del meollo es que no me cierren el paso porque si no voy a perder la cita ¿Qué opinan de las hermosas nubes? Mil chacas se ven, ¿verdad? Vamos a ver como se ponen más arriba Bueno, desde aquí mantenemos el pan activado para no permitir que se caliente agua y aceite Aquí voy a ver como se ponen más arriba Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video